Bueno, estamos acá, estuvimos durante la discusión de la tramitación del proyecto y la votación con el colega Guido Rey y la colega Ligia Gallego del directorio nacional del Colegio de Profesoras y Profesores. Y nos alegramos que se haya aprobado este proyecto porque sin ser un proyecto perfecto, creemos que es un avance y va a entregar herramientas importantes para enfrentar problemas graves que hoy día enfrentamos las comunidades escolares. Problemas de violencia, de acoso, de maltrato, problemas severos de convivencia que creemos que hoy es el problema principal que tiene la educación chilena. Y en ese sentido agradecemos a los diputados y diputadas que apoyaron y votaron a favor de esta iniciativa y también con mucha claridad debo decir que nos ha sorprendido mucho, nos ha sorprendido ingratamente tanto la votación de un sector político de la derecha del Parlamento como los argumentos que se entregaron durante la discusión. Nos parecieron argumentos deplorables porque yo pregunto si acaso factores económicos o factores de otro tipo que tienen que ver con otros intereses priman por sobre el derecho a la seguridad dentro de los ambientes escolares, a que los colegios sean espacios seguros, que los colegios sean espacios protegidos. Yo pregunto si acaso a esos parlamentarios que votaron en contra les da lo mismo o les resulta indiferente a los colegas profesores que se han suicidado, si les resulta indiferente a los estudiantes que han muerto apuñalados o que han sufrido graves lesiones en riñas o en situaciones muy graves que han ocurrido, si acaso les da exactamente lo mismo las altas tasas de licencia médica que hay entre trabajador y trabajadora de educación, si les da lo mismo los graves hechos de violencia entre apoderados que hemos visto en televisión, les da lo mismo, les resulta indiferente y solamente por hacer un gallito político en esta pugna gobierno-oposición que nos parece que a las comunidades escolares no somos parte de ese juego. Por favor, no nos involucren en ese juego. Y ojalá en el Senado haya una actitud distinta, se puedan reponer artículos importantes que no fueron aprobados hoy día y se dé aprobación a esta ley y se dé celeridad, porque hoy día es urgente, urgente contar con herramientas que hoy día las comunidades escolares no tienen para enfrentar el tema convivencia o violencia y, bueno, nos vamos satisfechos de que se haya aprobado la idea de legislar, pero nos vamos muy preocupados de que hay un sector político que se manifieste en una actitud anticomunidades escolares y hace prevalecer nuestros intereses por sobre lo que hoy día es urgente. Gracias.